saludos masters y pues aquí estamos en un nuevo vídeo de los unboxing de javier muchísimas gracias por todos los mensajes que he recibido en serio no pensé tener tanto apoyo este es un proyecto que va creciendo y a medida va creciendo voy a intentar mejorar un poco más la producción ya estamos mejorando el equipo y pues vamos a hacer un poco más de gameplays y otras otras cuestiones que están ahí como se dice pues pendientes pues pero empezamos con el unboxing resulta que pues como ustedes sabrán los que somos usuarios de xbox ya sabemos cuál es el eterno problema las baterías nada más y nada menos que las baterías disclaimer esta gente no me está pagando ni un peso estas baterías con un uso digámoslo así regular de lo que es el control tienen una duración promedio de tres a cuatro días con un uso bastante bastante extenso de unas dos horas o tres horas continuas de uso tienen esa tendencia entonces eso incurre que tenemos que gastar mucho dinero en baterías así que pues no te dejan otra opción qué buscar los famosos pack de baterías que venden que son genéricos que al final no nos salen tan buena compra porque no lo tengo a la mano pero yo compré uno de esos marcas de esos marcas pajarito ya me muero así así le decimos en el salvador a las que son de marca desconocida o de muy baja calidad que tardaba en cargarse bastante tiempo y la duración era un promedio de unos 15 minutos y la duración era un promedio de unos 15 minutos eso duraba el dichoso pack de baterías que había comprado y lo compré en aproximadamente unos ocho o nueve dólares creo que lo compré fuimos timbados timbados embaucados fuimos embarajeñados esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo pero igual como dicen pues de las experiencias se aprenden y pues disclaimer no me están pagando tampoco pero resulta que la tienda que tengo de confianza la famosísima mi tienda sv.com está ofreciendo un nuevo servicio que este que pueden te pueden traer tus paquetes obviamente tienen un costo pero es bastante accesible y lo que mande a traer fue esto de la marca fosmon un pack de baterías esto mande a traer una estación de carga para dos baterías y como dicen vamos a verlo más de cerca en el unboxing aquí estamos aquí vemos la cajita me gusta el package dual conductive car station tiene un color negro mate y pues nos dice que es micro B la salida es tipo A 2.4 los voltajes y lo que nos incluye el paquete es una estación de carga dos 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 packs de baterías de 2200 miliamperios un cable de carga y cuatro custom battery doors vamos a ver la silla que ya me esta fallando ahí esta ya no trae nada más sellado así que vamos a abrirlo vamos a hacer un cúter vamos a abrirlo la verdad ya tenía un par de días que quería comprar algo porque el costo de batería pues como que no es tan barato y estar comprando como que no así que aquí esta ahí esta super cool fosmo me decante por este este tipo de de dock porque vi muchas buenas y muy buenas recomendaciones y empecé a investigar y pues aparte que tenía un precio muy accesible pues me gustó el diseño combina con la consola porque tengo la la xbox one s y pues veamos que trae dice esto te dice ahora lo de la garantía diviértete con fosmo comparte y como fosmo ok vendría esto vendría ah otra vez el de close como remover las baterías como remover las baterías este es el manual el dock el dock de carga es micro usb la conexión la conexión hacia la corriente aquí están la verdad es que se mira bastante cool y se va a ver muy bien sobre la consola aquí están super cool nos trae lo que es el cable micro usb micro usb me hubiese gustado que fuera tipo c porque es como un estándar pero pues este es el que venía y vemos que acá trae dos tapitas adicionales por si se quebran trae lo que son dos tapitas más eso es todo lo que viene así en en el paquete no viene más dos tapitas dos tapitas de repuesto y pues ahora vamos a ver si le quedan o hicimos una mala compra viene bien protegido bien esto venía sellado así que le vamos a decir adiós a las baterías normales y bienvenida a baterías recargables adiós a ver ajá aquí vamos perfecto encajaron y ahora vamos a ver como queda si queda si queda a la perfección super cool no no quedo esto vamos a probar si esta me imagino que es por eso es que vienen estas adicionales para para hacer el intercambio si en algún caso las otras no llegasen a quedar vaya eso explica muchas cosas correcto así es porque como este es el control que venía con la consola porque recordemos que hay controles que se compran por separado y son diferentes por varias razones vamos a hacer la prueba de de cien cien este es lo que me gusta que este trae el cable de un metro aproximadamente eso esta cool esta bien cool vamos a hacer vamos a conectarlo por acá una eternidad más tarde ya conectadito vamos a probar si se enciende ante todo a ver en teoría encendió así que lo que vamos a hacer es probarlo y listo ya esta cargando ahí se alcanza a ver el destello super genial ahí se alcanza a ver el destello del del control aquí tengo uno que esta sellado por cierto bueno no esta sellado sino que no lo he usado sino que lo compre junto con la consola es bellisimo bien y pues definitivamente este si los dos se van a ver bien a este le puse un pequeño skin igual masters eso ha sido todo les voy a dejar acá el nombre de la tienda donde yo compro por lo general mi tienda es cv.com me dan buen precio y pues hasta el momento no he tenido ningún problema con ellos que buen servicio incluso te dan un topar de regalías si andas de suerte te dan un topar de regalías como en todo y pues bueno masters les queda el enlace les va a quedar también en la descripción suscríbanse al canal es gratis y pues nos vemos la próxima vamos a hacer un pequeño análisis de como como termina trabajando este dock de carga porque si en serio yo ya necesitaba borrarme eso de la batería y esto me cae de toque masters suscríbanse al canal nos vemos la próxima